Como les dije, por ahí anda un señor escarechao, pero desde arriba hasta abajo. Y yo no sé qué él busca. Señor, háganme el favor. Papá. Háganme el favor, señor. ¿Y por qué le dicen papá? ¿Cómo que llegó papá? Saludos. ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! Bueno. ¿Y por qué papá? ¿Quién es usted? ¿Cómo que mira? ¿Usted es papá? El doble sueldo. ¿Usted tiene ahí el doble sueldo de aquí? Yo soy el doble sueldo. Ah, pues usted llegó temprano. No, pero tú no oíste que la semana pasada el gobierno dijo que el doble sueldo el día 4 iba a estar en la calle. Sí. ¿Soy yo? Pero mira, pero... ¿Y ya usted anda estirado a la calle? Ah, bebé. Ajá. ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Mira ahí, mira ahí! De las azules. ¡Mira ahí, ahí! Eso, míralo, 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 ahí, 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 ahí. Entonces... Y cierre eso, de por Dios. No, ciérrela, ciérrela, sí. Asegúrela. Entonces, pero estoy muy indignado y estoy muy, muy adolorido de muchos... ¿Dolido? Adolido, adolorido también, yo soy así. Que hay muchos empleados de aquí que están calientes conmigo. ¿Pero por qué? Hace dos meses que me vendieron. Ay, no los culpes, que es que la calle está dura. No es que la calle está dura. Chucky me tiene vendido hasta el 2020. ¿Hasta el 20? ¿Hasta el 20? Hasta el 20, que eso... Si yo soy el... Ahora, yo me siento contento porque soy el suelo número 13. Sí. Y estoy en el 13 ahora mismo. ¿Me entiendes? Sí, entonces, también hay otras cosas que... Es un abuso de los prestamineros. Por ejemplo, Paco, este, mire, él tiene su doble ya. Ah, ya la guardia, la guardia. Tú no lo vendiste, Paco, el tuyo. Atención, Chanel y Horacio. Que la guardia pague esta tarde, que yo estoy tirado para la calle. Entonces, porque por ejemplo, que Paco yo esté donde él ya hoy, día 4, ¿no es verdad? Él coge para donde el prestamista a pagarme. ¿No es verdad? Pero el prestamista es tan abusador, que me presta a mi hija él otra vez y yo voy para la mano de él. ¿Tú me entiendes? Entonces lo cobra un porciento más arriba. ¿Tú me entiendes? El jueves estoy tirado ahí en el ayuntamiento de Santo Domingo Este, de para allá. Estoy tirado ahí, que yo el jueves estoy por ahí. Y hoy estoy aquí repartiendo el dinero de los sueldos. A los que no están trabajando, que su boronita se le dará. ¿Cuándo usted viene para acá? ¿Cuándo usted va a llegar acá? Bueno, yo estoy tirado. Ya yo... Ya yo tengo informaciones de que el 15 a la 4 de la tarde ya yo estoy en Telemicro. El 15 a la 4 de la tarde, no me mire así, no me mire así. El 15 hay una fiesta. La licenciada me va a anunciar, después que ella dé los carros, va a decir, y vayan a buscar su doble sueldo, ahí estaré yo. ¿Qué? Usted va a ser más que bienvenido a la fiesta. No, yo siempre soy bienvenido, entonces no hay ningún problema. Aquí está el dinero, mírelo ahí. Ajá. Pero déjeme algo de eso. Mérelo ahí. Félix, quédese por allá, espérese Félix, quédese por allá, pero espérese. ¡Oh, oh, oh! Míre, se le cayó. Ay, hombre. Sí, ya, sí, ya. Ok, cogiste eso, ¿no? Ajá. Entonces hay un problemita. ¿Cuál? Que el día de la fiesta no te toca doble sueldo, ya tú lo cogiste. ¡Pero doble sueldo! Pero venga acá, vamos a hablar, señores, vamos a comerciarles. Venga usted y yo, vamos a hablar. ¡Ya, después! ¡Mudió!